Bueno amigos, vamos a atormentar a Mami, ya que somos Bunsobunny Vamos a atormentarla con estos platillos amigos, pero necesito que te suscribas a este canal ¡Soy a Mami, mira! ¡Soy Bunsobunny! ¡No! ¡No! ¡No me hizo nada! Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de ficción de Poppy Playtime Aquí en Joomdress GC Hoy vamos a jugar siendo Bunsobunny, el conejito malo Así como lo ven amigos, somos Bunsobunny y miren lo que podemos hacer Esto es épico amigos, esto se merece un gigantesco like Porque vamos a atormentar a Poppy, para que Poppy vea el poder de Bunsobunny ¡Mírame Poppy! ¡Soy el conejito malo! ¡Bunsobunny bebé! ¡No! ¡Se la llevó Mami amigos! ¡No te lo puedo creer! ¡Mami siempre nos quiere atormentar aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Tiene mi mano! ¡Pero mira, tengo estos platillos! ¡Y te voy a atormentar! ¡Ok! ¡Oh! ¡No te lo creo! ¡Miren cómo me está mirando! ¡Y Poppy está confundida! ¡Amigo Poppy quiere ayuda! ¡Mira, mira Mami! ¡Te voy a atormentar con mis platillos! ¡Ok! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Mira, mira, mira! ¡Amigos! ¡No me tiene miedo! ¿Qué está pasando? ¡Vamos a montarnos encima de Mami! ¡Ok! ¡Mira, mira! ¡Estoy aquí! ¡Oye Mami! ¡Suelta Poppy! ¡Ok! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire cómo voltea a mirarme! ¡Amigo! ¡Mami me tiene miedo! ¿O qué? ¡O es que no le gusta el sonido de los platillos! ¡Miren, miren, miren! ¡Y se está alejando! ¡Te voy a seguir atormentando! ¡Ok! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡No! ¡Me dejo aquí! ¡Ok, amigos! ¡Vamos a activar la primera palanca para enfrentarnos a mi hermanito! ¡Bunza Bunny! ¡El conejito malo! ¡Bunza Bunny, bebé! ¡Vamos a tomar la mano verde, amigos! ¡Para tener el poder y poder abrir las puertas! ¡Pero como ustedes saben, tenemos estos platillos poderosos! ¡Con los que vamos a atormentar a Bunza Bunny! ¡Para que sepa lo que se siente, amigos! ¡No! ¿Qué hace Player ahí? ¡Oye, Bunza Bunny! ¿Por qué no estás aquí? ¡Te voy a destruir! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oye, Player! ¡Yo no soy Bunza Bunny! ¡Amigos! ¿Cómo le explico a Player que yo no soy Bunza Bunny? ¡Bueno, vamos a asustarlo! ¡Mira, Player, lo que puedo hacer! ¡Viste! ¡Eres Bunza Bunny! ¡Voy a destruirte! ¡Vamos a atormentar a Player, amigos! ¡Vamos a hacer... ¡Oh, miren! ¡No está Bunza Bunny! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a montarnos aquí, amigos! ¡Para atormentarlo! ¡Ok! ¡Mira, Player! ¡Soy Bunza Bunny! ¡Baja de ahí, Bunza Bunny! ¡Ven que te voy a dar una paliza! ¡Amigo, Player! ¡Cree que me va a dar una paliza! ¡Mira lo que hago con mis platillos! ¡Soy Bunza Bunny! ¡El conejito malo! ¡Bunza Bunny, bebé! ¡Y te voy a atormentar toda esta partida, Player! ¡Ya que estás aquí! ¡Mírame, mírame! ¡Soy Bunza Bunny! ¡Y mira, bajo y subo cuando quiera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, Player! ¡No me des la espalda! ¡Amigo, Player me está dando la espalda! ¿Qué está pasando? ¡Me tienes miedo! ¡Uh! ¡Ya está hablando Mami! ¡Amigo, y lo curioso es que no viene Bunza Bunny! ¡No! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡No, no, 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 no! ¡Player, Player! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No, mira! ¡Mira para arriba! ¡Ese es Bunny! ¡Oye, tú qué haces aquí! ¡Amigo, pero ya sale en el juego de FNAF! ¡Mira, Player! ¡No lo puedes creer! ¡Oye, Player! ¡No le tienes miedo! ¡No, amigo! ¿Qué está haciendo aquí, Player? ¡Dame una explicación! ¡No, amigo! ¡Hay que hacer esto rápido! ¡Ayúdame, Player! ¡Eres Bunza Bunny! ¡Voy a destruirte! ¡Player, quieres destruirme! ¡Oye, Player! ¡Yo no soy Bunza Bunny! ¡Tu verdadera preocupación está arriba de ti! ¡Mira para arriba, Player! ¡Mira, mira! ¡Ahí viene! ¡J, Corazón! ¡Verde! ¡Quítate, Player! ¡Verde! ¡Y! ¡Eh! ¡Corazón! ¿Cómo es Pi? ¿Dónde está Pi? ¡Pi! ¡Y rojo! ¡No, pero es que Player no está ayudando en nada! ¡Y Yabani estaba cerca! ¡Yabani estaba cerca, Player! ¡Te pudieron haber acabado, Player! ¡No, no, no! ¡Miren! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Y mírenle los ojos, amigos! ¡Se ve enfadada! ¡No te lo creo, Player! ¡Dónde está el botón de pánico! ¿Por qué no lo acabas, Player? ¿Por qué no me ayudas? ¡Solo quieres destruirme! ¡Vamos a ir hasta allá, amigos! ¡Vamos a ver a Bani! ¡No, no, no! ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡Ah, miren! ¡Ahí está! ¡Vamos a poner un poco de iluminación aquí! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Amigos, qué está pasando! ¡Aquí está Mommy y Bani! ¡Pero miren dónde Mommy tiene la mano, amigos! ¡Acaso Mommy también le tiene miedo! ¡Y miren cómo tiene las piernas recogidas, Bani! ¡No te lo puedo creer, amigos! ¡Y mírenle su cara, amigos! ¡Se ve bastante aterradora! ¡Su aterradora apariencia da mucho miedo! ¡Escríbe en los comentarios qué crees que está haciendo Bani aquí, amigos! ¡Acaso le quiere quitar el puesto a Bunzoboni! ¡Pero no lo vamos a permitir, amigos! ¡Porque yo soy Bunzoboni! ¡Viste! ¡Eres Bunzoboni! ¡Voy a destruirte! ¡No, pero! ¡Player se lo toma literal! ¡Oye, Player, yo no soy Bunzoboni! ¡O acaso quieres que ponga a prueba mi poder contigo! ¡No! ¡Ni se te ocurra, Bunzoboni! ¡Te voy a destruir! ¡Mira lo que puedo hacer, Player! ¡Mira lo que puedo hacer! ¡No! ¡Amigos, destruimos a Player! ¡No, no, 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 no! ¡Qué miedo! ¡Amigo, Bunzoboni es muy poderoso! ¡Y no lo sabíamos! ¡Hay que tener mucho cuidado con él! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Aquí está Bron! ¿Será que lo podemos destruir? ¡No, te lo creo! ¡Amigo, pero qué poder es este! ¡Amigo, esto se merece un gigantesco like! ¡No! ¡No, que hace Bunzoboni aquí! ¡Amigo, y mírenlo! ¡Y que tiene en el pecho! ¡Amigo, se ve diferente y se ve aterrador! ¡Acaso este es una versión de Bunzoboni más malvado, amigos! ¡No, no, no, no! ¡Esto da mucho miedo! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué está pasando? ¡No, amigos! ¡Se está quedando ahí! ¡No te lo puedo... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, miren, miren! ¡Está dando vuelta! ¡No, esto me da mucho miedo! ¡Oh! ¿Por qué está haciendo así? ¡Amigo, Bunzoboni está desesperado! ¡No te lo puedo creer! ¡Vamos a activar la segunda palanca, amigos! ¡Todo esto está muy raro! ¡Vamos a enfrentarnos a los Huggy-Buggy de colores, amigos! ¡Vamos a mostrarles que soy Bunzaboni! ¡El conejito malo! ¡Bunzaboni, bebé! ¡Y los podemos atormentar, amigos! ¡Podemos atormentarlos a todos! ¡Pero antes vamos a atormentar a Mami! ¡Vamos a esperar a que aparezca Mami de aquí, amigos! ¡Y ya que tenemos este poder! ¡Vamos a destruir esta puerta! ¡No! ¡Pero miren! ¡Amigos, hay una pared! ¡Ya entiendo por qué Mami no puede pasar por ahí! ¡Y Mami siempre sale de aquí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver de dónde aparece! ¡No! ¡Mira, Mami! ¡Mirame, soy Bunzaboni! ¡El conejito malo! ¡Oh! ¡Casi me golpea! ¡Ok, Mami, te voy a decir algo! ¡Yo soy Bunzaboni! ¡Y tengo el poder de destruir lo que yo quiera! ¡Oh! ¡Destruí el vidrio! ¡Pensé que iba a destruir a Mami! ¡No te lo creo! ¡Destruí toda la pared! ¡Amigos, destruí todo esto! ¡No, no, no! ¿Y ahora qué hago, Mami? ¡Venga, esos cinco! ¡No! ¡Destruí el suelo de ella! ¡Ok, ok! ¡Amigos, estoy haciendo des... ¡No te lo creo! ¡Qué está pasando! ¡Amigos, miren, miren, miren! ¡Ah! ¡Acabó conmigo Bunzaboni! ¡Amigos, vieron! ¡Estaban todos los Bunzaboni aquí! ¡Me voy a tener que enfrentar a ellos, amigos! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigos, tal parece que están enfadados, amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a tratar de entrar a uno, amigos! ¡Para verlo! ¡Ok! ¿Dónde están? ¿Para dónde se fue? ¡No, esto está muy... ¡No! ¡No, mírenlo aquí, amigos! ¡No te lo puedo creer! ¿Qué está pasando? ¡Ay, miren cómo mueve la cabeza! ¡Amigos, me están mirando! ¡No te lo puedo creer! ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué es eso?! ¡No te lo creo! ¡Amigos, miren, están todos los Bunzaboni aquí! ¡No, no, no, esto me da mucho miedo! ¡Tengo que destruirlos, amigos! ¡Oh, pero no puedo! ¡No puedo! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oh, miren cómo se van! ¡Miren cómo se van! ¡Amigos! ¡Están todos afuera! ¡Oh, qué tengo que hacer esto rápido! ¡Tengo que hacer esto rápido, rápido, rápido! ¡Adiós, antes de que salgan otra vez! ¡No, te lo creo! ¡Están saliendo nuevamente! ¡Y tú por qué no te vas! ¡Amigos! ¡Oh, oh, oh! ¡Los destruimos! ¡Y aquel ya se fue! ¡Aquel ya se fue! ¡Sí, amigos, ya se fue! ¡Mira, mami! ¡Tengo estos platillos que te dan miedo! ¡Mira, mira, mira cómo me mira! ¡Mami no puede creer que yo sea Bunzaboni! ¡Miren, no lo puede creer! ¡No lo puede creer, mami! ¡Mírame! ¡Soy Bunzaboni! ¡El conejito malo! ¡Bunzaboni, bebé! ¡Vamos a escapar de aquí, amigos! ¡La verdad no entiendo qué hacían todos esos Bunzaboni aquí! ¡Me da mucho miedo! ¡Vamos a pedir una explicación a Kissimissi, amigos! ¡Todo esto está muy raro! ¡No! ¡Pero qué hace Kissimissi aquí! ¡Amigos, qué está pasando! ¡Mírenla! ¡No! ¡¿Y quién viene entonces?! ¡Y miren que Kissimissi la está mirando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, te lo creo! ¡Es Bunny! ¡No! ¡No se van a enfrentar! ¡Pero Bunny! ¡Tú qué haces aquí! ¡Amigos, Bunny cree que yo soy Bunzaboni! ¡Miren cómo me mira! ¡Amigos, este encuentro entre Bunny y Kissimissi es épico! ¡Comenta este emoji si te sorprende verlas aquí! ¡No! ¡¿Qué vas a hacer Kissimissi?! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Amigos, Kissimissi le dio un cabezazo! ¡No te lo puedo creer! ¡Y miren a Bunny! ¡Mírenla cómo camina, amigos! ¡No, no, esto está muy raro! ¡Vamos a ver a Kissimissi! ¡No te lo creo! ¡Amigos, se ha ido! ¡Pero para dónde se fue Kissimissi! ¡Amigos, tal parece que se molestó porque Bunny le quiere quitar el puesto, amigos! ¡No, no, no! ¡Vamos a pedirle ayuda a Barry! ¡Vamos, Barry! ¡No! ¡¿Qué pasó con Barry?! ¡Amigos, miren! ¡Barry está gigante! ¡Oye, Barry, cuidado! ¡Amigos, Barry ahora es poderoso! ¡Ahora Barry es Barry.exe! ¡Amigos, si lleva los juguetes gigantes! ¡Oye, Barry! ¡Recuerda que siempre he sido amigo tuyo, ¿ok? ¡Mírenlo, mírenlo! ¡Amigos, se ve intimidante! ¡Vamos a hacer esto rápido para escapar con Barry! ¡Amigos, pero es que Barry así me da mucho miedo! ¡Vamos, Barry, corre! ¡Corre! ¡Amigo! ¡Miren, miren! ¡Vamos a destornillar un tornillo de Barry! ¡Amigos, Barry desconfía de mí! ¡Porque soy Bunzo Bunny! ¡No, no, no, Barry! ¡No desconfíes de mí! ¡Vamos a montarnos encima de Barry, amigos! ¡Ok, ahí viene Barry! ¡Ahí viene Barry! ¡Vamos, vamos, vamos, Barry! ¡Me lleva Barry! ¡No, no, no! ¡No te lo creo! ¡No te lo creo! ¡Me voy a ir con Barry! ¡Y por dónde me voy? ¿Qué pasó? ¡Amigos, me llevó Barry! ¡Porque pensaba que era Bunzo Bunny! ¡O sea, un juguete más! ¡Amigos, es como si él hubiera pensado que me escapé de él! ¡No, amigo! ¡Esto es todo muy raro! ¡Yo mejor escapo de este lugar! ¡Vámonos de aquí rápido! ¡Para activar la tercera palanca, amigos! ¡Ya que estamos Bunzabane! ¡Oh, pero miren! ¡Amigos, ahí están los Hugibugis de colores! ¡No entiendo nada! ¡Entonces, ¿por qué estaba Bunzabony allá? ¿Qué hicieron con ellos, amigos? ¡Amigos, esto que voy a hacer es una locura! ¡Ya que soy Bunzabony! ¡Eh, miren, miren! ¡Ahí está PJ! ¡Hola, PJ! ¡Soy Bunzabony! ¡Trato sin saber de ti, ok! ¡Es que las estaciones están lejos! ¡Y no te podía saludar! ¡Ok! ¡Oh, miren! ¡Se encendió la luz! ¡Ahí está PJ caminando! ¡No, no, no, no! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Miren cómo va! ¡Amigos! ¡Estoy seguro sin seguirlo! ¡Tengo... ¡Ah! ¡Acabó conmigo, amigos! ¡Amigos, tal parece que a PJ no le gusta que yo sea Bunzabony! ¡Vamos a seguirlo! ¡Miren, miren! ¡Ahí está! ¡Oye, PJ! ¡Mira! ¡Yo soy Bunzabony! ¡Soy amigo tuyo, ok! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira lo que hago con estos platillos! ¡Amigos! ¡Será que a PJ no le gusta este sonido! ¡O es que lo atormenta! ¡Vamos al ladito de PJ, amigos! ¡Esto es épico! ¡Esto se merece un gigantesco like! ¡PJ, mira lo que puedo hacer! ¡Oh! ¡Amigo, estoy destruyendo esto! ¡Y PJ no lo puede creer! ¡PJ! ¡A la próxima camina más lento! ¡No! ¡Se va! ¿Para dónde va PJ? ¿Para dónde va? ¡Amigo, PJ se volvió loco! ¡Miren, miren, miren! ¿Para dónde va? ¡Vamos a seguirlo! ¡Se hace por acá lejos, PJ! ¡Miren, miren, miren! ¡Se fue por allá! ¿Qué está pasando? ¡Se va a devolver! ¡Se va a devolver! ¡Es que no lo veo! ¡No lo veo! ¡Está detrás de mí! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¿Qué te pasa, PJ? ¡Ey! ¿Acaso no eres mi compadre? ¿Acaso no te cae bien pulso, Bonnie? ¿Por qué le querías hacer esto? ¡Vamos a quitarle esto de aquí! ¡Oh! ¡Ok, ok! ¡Vamos a quitar esto también! ¡Miren cómo se ve PJ! ¡Y esto también lo quitamos! ¡Mírenlo, amigos! ¡Amigo, es muy largo! ¡No, no, 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 no! ¡Pero qué aterrador se ve! ¡Amigo, ya que tenemos este poder! ¡Vamos a revisar qué hay más allá de los escombros! ¿Ustedes qué dicen? ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Estamos destruyendo todo esto! ¡Se está liberando este camino! ¿Qué hay más allá, amigos? ¡Me causa curiosidad saber qué hay más allá! ¡Pero miren, esta roca es tan gigante! ¡Ok, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Se está escuchando unos ladridos! ¿Qué está pasando? ¡No, te lo creo! ¡Amigos, miren! ¡Allá hay unos PJ pequeños! ¡Pero hay varios! ¡No, no, no, no! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Amigos, están como comiendo! ¿Qué están haciendo? ¡Hay tres PJ! ¡Miren, miren, miren los aquí! ¡Miren qué tiernos se ven, amigos! ¡No! ¡Amigo, acabó conmigo PJ! Tal parece que se enfadó porque descubrió dónde tenía escondido a sus cachorros, amigos! ¡No te lo puedo creer! ¡Vamos a enfrentarnos a Mommy, amigos! ¡Vamos a atormentarla con nuestros poderosos platillos! ¡Mommy! ¡Aparece rápido! ¡No! ¡No, no, no, es Bunny! ¿Qué hace Bunny aquí? ¡No, no, 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 no! ¡Y miren, amigo, está enfadada! ¡Oye, Bunny, entiende! ¡Tú nunca vas a hacer Bunzabunny, ok! ¡No, no, no, no! ¡Amigos! ¡Ella quiere estar aquí! ¡En Poppy Playtime! ¡Pero no lo vamos a permitir! ¡Mira el poder que tengo! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Miren cómo se acerca! ¡No, no, 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 no! ¡No lo voy a permitir! ¡No me vas a acabar! ¡No me vas a acabar, ok! ¡No! ¡No, miren, miren, miren! ¡Miren dónde quedó! ¡No entiendo nada! Bueno, amigos, vamos a atormentar a Mommy ¡Ya que somos Bunzabunny! ¡Vamos a atormentarla con estos platillos, amigos! ¡Pero necesito que te suscribas a este canal! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Oye, Mommy, mira! ¡Soy Bunzabunny! ¡No! ¡No, no me hizo nada! ¡Amigos, no me hizo nada! ¡Y miren, miren! ¡Que tiene miedo! ¡Que tiene miedo el sonido de estos platillos! ¡Oye, Mommy! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo está atormento! ¡Ok! ¡Huy se fue! ¡Amigos, se desapareció Mommy! ¡Vamos a seguir atormentando a Mommy, amigos! ¡Miren, miren, miren! ¡Ahí está! ¡Oye, Mommy, mira! ¡Soy Bunzabunny! ¡El conejito malo! ¡Un sabunny, bebé! ¡Oye, Mommy! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! ¡No me tengas miedo, Mommy! ¡No me tengas miedo! ¡Se va, se va! ¡No, no, no! ¡No lo vamos a permitir! ¡No lo vamos a permitir! ¡Vamos a seguirla! ¡No, amigos! ¡Mommy se desapareció, amigos! Tal parece que Mommy le tiene miedo a Bunzabunny. ¡Vamos a verla cómo aparece! ¡Mírala, mírala! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Oye, Mommy! ¡Mírame, soy Bunzabunny! ¡El conejito malo! ¡Y te voy a atormentar! ¡Ok! ¡En todo momento! ¡Escucha el poder de mis platillos! ¡Mira, mira, mira cómo suena! ¡Mira cómo suena! ¡Ok! ¡Miren, miren! ¡Y se va! ¡Ok, ok! ¡Esto está muy raro! ¡Vámonos de aquí mejor! ¡No, miren! ¡Ahí va Mommy! ¡Ok! Amigos, tal parece que Mommy me tiene miedo. ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mírala! ¡Amigos, se ve gigante! ¡No! ¡Mírala las patas! ¡No, no, no! ¡Qué miedo! ¡Pero miren cómo corre! ¡Amigos! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Mírala las manos! ¡No, no, no! ¡Esto está muy raro! ¿Por qué? ¿Por qué vamos a subir? ¡No, no, no! ¡Mírala, mírala! ¡Amigos! ¡Y por qué se ve gigante! ¡¿Qué está pasando contigo, Mommy?! ¡No! ¡Amigos! ¡Pero acabó con nosotros Bunny! ¡¿Qué está pasando?! ¡No, amigos! ¡No entiendo nada! ¡Acaso Bunny quiere apoderarse de Poppy Playtime! ¡Y piensa traer a los animatrónicos! ¡No, amigos! ¡Eso está muy raro! ¡Y bueno, amigos! ¡Eso ha sido todo por el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Y si fue así, ya sabes qué hacer! ¡Suscríbete a este canal para que pronto seamos 900.000 suscriptores! ¡Ya saben! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! ¡Nos vemos en un próximo video!